José Gómez Frías, gerente general del escogido Baseball Club, Jainer Díaz, el primer pick de Los Leones, un receptor. ¿Qué motivó a la gerencia de Los Leones a decantarse por este jugador? Sí, realmente para nosotros Jainer Díaz es un talento especial, un jugador que puede accionar en la receptoría con capacidad para batear. Es poco visto eso en la Liga Dominicana. Es un tipo que batea por encima de 300 de promedio de por vida, que además saca por encima del 35% de los corredores y que todavía no ha empezado a aparecer en las listas de prospectos. Eventualmente él va a ser un prospecto, es lo que nosotros creemos, pero por lo menos por ahora su cotización le va a permitir jugar en la Liga. Él va a jugar este año, tiene permiso, nosotros contamos para que él tenga un rol con nosotros este mismo año en una posición donde acabamos de desprendernos de talento para conseguir talento que nos pueda ayudar de una vez. Y todo eso yo creo que entra dentro del plan que nosotros tenemos. Buscar el mejor equipo para este año, que es una temporada especial para el equipo, por la temporada del centenario y donde nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para ganar ahora y creo que él era el mejor pick ahora del draft para ayudar de una vez. Edis Leonard fue el segundo pick del equipo de los Leones, un campo corto, ¿qué nos dices de él? Sí, Leonard tiene mucho talento, un jugador que tiene capacidad para envasarse, un on-base percentage, porcentaje de envasarse por encima de 400, puede jugar short, puede jugar segunda, puede jugar inclusive en el centerfield, porque es un tremendo atleta, corredor muy por encima del promedio, tiene poder y también un jugador que está un pasito más abajo de los super prospectos del draft. O sea, él está por debajo de los Orelvy Martínez, de los Marco Luciano, a nivel de cotización, pero nosotros creemos que de impacto inmediato, él puede ser un jugador que puede impactar de una vez al equipo. Él también va a tener la oportunidad de ganarse un puesto con nosotros este mismo año y esperamos contar con él de inmediato a ver qué tanto él puede aportarle al equipo de una vez, pero a largo plazo nosotros creemos que puede ser un jugador de la liga por muchos años y además no cubre una necesidad ahora mismo. Le llegó al escogido Jason Domínguez, sardinero, 5.1 millones, le dieron los Yankees a ese jugador, ¿qué decir de él? Sí, mira, nosotros en realidad no estábamos buscando prospectos en el sorteo, nosotros salimos a buscar talento que nos fuera a ayudar de una vez, pero como se fue dando el draft y nosotros fuimos viendo que ya habíamos obtenido un catcher que tiene permiso inmediato, un short story in field que tiene permiso inmediato, la posibilidad de agregar a Jason que en el momento en el que se uniforme con el escogido va a ser un jugador de impacto, pues era realmente algo que nosotros no podíamos dejar pasar. Obviamente es un jugador muy cotizado, que su participación si él cumple con las expectativas no va a ser mucha, pero es un jugador que nosotros entendemos que en algún momento va a ayudar al escogido y en esa ronda, era una ronda donde nosotros nos sentíamos cómodos con él. El que parece que va a poder ayudar al escogido temprano es John Kenzie Noel, un infielder que batea muchísimo a la organización de los indios de Cleveland. ¿Qué nos dices también de este pelotero? Sí, John Kenzie es para nosotros el mejor bate del sorteo, sobre todo para la liga. Un tipo con poder que no se poncha, es una combinación que en la liga dominicana funciona prácticamente siempre. Claro está, él tiene una limitación posicional porque él juega primera y tercera base, no es un tipo del medio del infiel, no es un tipo atlético, necesariamente para jugar esas posiciones, pero el bate está ahí y nosotros hemos carecido de ese tipo de bateador. Posiblemente sea un jugador pensando en dos años, pero si él está ahí y se da una necesidad, nosotros no tenemos problema en tirarlo a jugar de una vez. Aunque nosotros tenemos esas posiciones, en teoría cubierta este año, el bate de él es tan avanzado que nosotros creemos que también él puede tener un rol con nosotros de inmediato. El escogido tomó pitchers como Elvis Peguero que ya debutó este año en el béisbol de Grandes Ligas y viendo otros nombres, Christopher Molina también luce un nombre interesante. Estos pitchers, ¿algunos de ellos pueden ayudar al escogido este mismo año? ¿Es posible? Sí, nosotros ahí tenemos dos lanzadores de Tampa Bay, José López, el zurdo, y Carlos García, el derecho, ambos tienen permiso, con muy mínimas restricciones. Molina es un pitcher abridor que está a nivel de AA y que va a ser agente libre el año que viene, que yo creo que puede hacer la rotación del escogido de inmediato, posiblemente, siempre y cuando él tenga un buen entrenamiento. Y en el caso de Peguero, un pitcher de Grandes Ligas que no va a tener muchas restricciones porque es un pitcher relevista, que no tira muchas entradas y que tampoco está, vamos a decir, con esa categoría de prospectos. Carlos Reyes, otro pitcher que también está a nivel de AA, que nos puede ayudar de una vez. O sea, que hay mucha gente que puede hacer impacto con el escogido de inmediato y que yo creo que tiene la posibilidad de ayudarnos de una vez. Un par de jugadores de posiciones que no se pueden quedar en esta entrevista. El pick número 6, un primera base, si me puedes hablar de él, tú dirás el nombre. Y un catcher que tomó el escogido también al final, llamado Austin Wells. Sí, yo voy a empezar por Austin Wells primero. Austin Wells es un jugador muy cotizado en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido éxito con los jugadores dominicanos de ascendencia extranjera. Hemos podido integrarlo al equipo. Tenemos a Joe Dunant, tuvimos en un momento a Otto López, que vive en Canadá. Tenemos varios jugadores de ese tipo, Taiti y Deman, y creemos que tenemos la cultura lo suficientemente desarrollada como para conseguir que él se sienta cómodo con el escogido alrededor de esos otros muchachos de esa misma descendencia. Él en realidad no es un gran catcher defensivo, él es un garrote, un garrote para la liga de alto nivel, tipo que fue primera ronda en el draft de Estados Unidos o una ronda muy alta. Y yo creo que él en algún momento también nosotros lo vamos a ver uniformado con el escogido, teniendo un rol con nosotros. En el caso del PIN número 6, bueno, yo lo conozco bien desde chiquitico, ese es mi hermano de padre y madre, Dariel Gómez, que independientemente de eso, es un tipo que tiene también la posibilidad de desarrollar poder y capacidad de envasarse. Ahora mismo tiene doble dígito, es honrón, en clase A fuerte, está jugando un nivel por encima de la mayoría de los muchachos del sorteo y es un jugador también que ha tenido que ganarse cada espacio que ha conseguido en el béisbol organizado y es el típico jugador que ayuda en el invierno porque controla la zona de try y puede batear con un poco de poder. Gracias José y vamos a esperar que estas selecciones del escogido rindan sus frutos para la afición escarlata del equipo también. Gracias a ti Melvin y muchas gracias a los fanáticos por el seguimiento en el sorteo.